Con el objetivo de fomentar el respeto y un trato adecuado a las personas con discapacidad severa, el programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social organizó el programa de fortalecimiento de capacidades a cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad severa en las provincias de Sánchez-Gerrión, Otusco, Ascope y Trujillo. Queremos una sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva. Y esta sociedad debe reconocer a personas que pueden vivir en sus reinos y se dejan vivir sus vidas por este dato de serenio. Se destacó la importancia de este tipo de actividades que busca garantizar el buen trato a los beneficiarios de los programas sociales, además de aplicar un enfoque centrado en la familia y así mejorar la atención hacia esta población. Por su lado, el coordinador del programa En la Libertad, Enrique Bejarano, señaló que no solo se trata de otorgar el bono de 300 soles, sino que también hay el compromiso de promover el respeto a los derechos de las personas con discapacidad severa y un buen trato en sus hogares.